Música 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 Buenas, buenas gente Aquí les habla Vespedagonochi Bienvenidos al nuevo Siguiente de video de matar la teología 2 Viva Las Vegas para el Play 1 Música 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 Entonces como recuerdan a la vez pasada Fue la primera misión En nivel 1 que fue en el modo de tercera persona En donde con el protagonista John McLean Fue invitado por su amigo Kenny A la prisión en Las Vegas Que el fue nombrado como el guardia Osea como el jefe de toda la prisión Pero luego resultaba todo una revuelta Y hay personajes principales Y todos fueron raptados Y todos por Por los prisioneros Y que incluso también hasta hubieron guardias Que estuvieron involucrados En toda esta vaina Entonces ahora es el turno de McLean De poder llegar a la fiesta Que es donde están todos los Música 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 Que es donde los Hoy nos G3 not??? Meterte Lave Música 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vinete! ¡Vamos! ¡Ao auxa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!